Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hoy es el último día del año que aprovecho para felicitaros la Navidad, el Año Nuevo y todas esas cosas y venimos hablando de lo que nos deja el año 2019 cinematográficamente hablando. ¿Pero qué pasa con el año 2020? ¿Eh? ¿Qué pasa con el año 2020? Bien, pues hoy traigo los 20 estrenos más esperados para el próximo año, ordenados por fecha de estreno. Lógicamente, dejo fuera de este vídeo películas que prácticamente todavía no hemos tenido tiempo de ver, como la nueva adaptación de Mujercitas que protagonizan Edma Wasson, Timothée Chalamet o Meryl Streep y La aventura bélica de Sam Mendes, 1917. Ambas películas se estrenaron el pasado 25 de diciembre y por tanto son películas del año 2019. También dejo fuera de esta lista a películas de plataformas de streaming como Netflix, que nos ha traído dos de las apuestas mejores de este presente curso con historia de un matrimonio jail irlandés, debido a que suelen tener bastante secretismo alrededor de sus producciones y por ende de sus fechas de estreno. Es decir, que la llegada de estas películas a sus respectivas plataformas son prácticamente una sorpresa para todos los aficionados al cine. A pesar de todo, he conseguido reunir las 20 películas que nos van a hacer gastarnos el dinero en la taquilla del cine el próximo año 2020. Así que sin más dilación, comenzamos este vídeo en 3, 2, 1, let's go! Y empezamos por Birds of Prey, Aves de Presa o La Fabulosa Emancipación de Harley Quinn, que se estrenará el 7 de febrero y donde veremos en este spin-off de Suicide Squad las aventuras de Margot Robbie, de nuevo encarnando a la exnovia del Joker, acompañada en esta ocasión por The Huntress, la cazadora y Canario Negro y enfrentándose al villano Black Mass, al que interpretará Ewan McGregor. Seguirá el día de San Valentín, una fecha muy señalada, el 14 de febrero, el día de los enamorados, con... Sonic! La película del erizo de SEGA, que contará con un villano interpretado por Jim Carrey y sabéis que esta película ha tenido que postergar su estreno debido a las críticas que recibió el primer tráiler donde veíamos una caracterización del erizo, un diseño de personajes bastante discutible y poco fiel a su referente de los videojuegos. El 6 de marzo tendremos la primera apuesta de Pixar para este año 2020, Onward o Unidos, como se estrenará en nuestra cartelera, donde Tom Holland y Chris Pratt en las versiones originales le prestarán sus voces a los principales protagonistas de este relato de fantasía. El mismo mes, en marzo, pero el día 20, tendremos la esperada secuela de A Quiet Place, Un Lugar Tranquilo, cinta de terror donde de nuevo John Krasinski se pondrá detrás de las cámaras y, de nuevo, su pareja en la vida real, Emily Blunt, será la principal protagonista. Una semana después, el 27 de marzo, tendremos por fin el esperado live action de Mulan con Liu Jifei interpretando a la princesa Disney del título. Sabéis que este año 2019, Walt Disney reventó la taquilla mundial con dos live actions similares, los respectivos a El Rey León y Aladdín. El 8 de abril, también, una de las películas más esperadas sin tiempo de morir. La última película de James Bond, en este caso dirigida por Kari Fukunaga y donde veremos, confirmada por el propio actor, la última vez en que Daniel Craig interpretará a la gente 007 enfrentándose, en esta ocasión, a Rami Malek, el actual ganador del Oscar, al premio al Mejor Actor. El 1 de mayo, tendremos Black Widow, la primera apuesta de Marvel Studios para el 2020, donde, de nuevo, Scarlett Johansson dará vida a la viuda negra. En esta precuela, los hechos tendrán lugar antes de Avengers Endgame, donde tendrá que enfrentarse a David Arbor, el serif de Stranger Things. Y el 15 de mayo, tendremos Scooby, el reinicio de la franquicia del personaje de Anna Barbera, en este caso, en una producción de animación en 3D, donde estrellas de la talla de Zac Efron prestarán sus voces en la versión original de la cinta. El mismo mes, en mayo, pero el día 22, tendremos la primera superproducción de la temporada real con Fast 9, la novena y presumible penúltima entrega de Fast and Furious, de nuevo comandada por Vin Diesel como Dominic Toretto, y, en este caso, acompañado por el ex luchador de wrestling, John Cena, el reggaetonero Osuna y la rapera Cardi B. Hasta junio, más concretamente, el día 5, tendremos que irnos para ver Wonder Woman 1984, de nuevo a Calgadot interpretando a la Mujer Maravilla de DC Comics, enfrentándose en esta ocasión a Kristen Wiig como Cheetah y a Pedro Pascal como Maxwell Lord. Apenas dos semanas después, el día 19 de junio, tendremos el estreno de la segunda apuesta de Pixar, Soul, dirigida por Pink Doctor y con las voces en la versión original de Jamie Foxx y la cómica Tina Fey. Y para despedir el mes de junio, el día 26, tendremos el estreno mundial de Top Gun Maverick, la tardía secuela de la cinta que catapultó a Tom Cruise, quien vuelve a ponerse en el mítico papel del piloto de combate Maverick, acompañado en esta ocasión por Mils Teller y la ganadora del premio de la Academia, Jennifer Connelly. El 10 de julio, en pleno verano, tendremos Ghostbusters, más allá la saga de películas que aquí conocemos como Los Cazapantasmas, que en esta ocasión será una secuela directa de las dos primeras entregas que dirigió Ivan Reitman. En esta ocasión, el hijo del mencionado, Jason Reitman, se pone detrás de las cámaras con una película que contará con la principal incorporación de Paul Rudd, el hombre hormiga de Marvel Studios. En dicho mes, en julio, tendremos la que para mí es una de las grandes apuestas del próximo año 2020, lo nuevo de Christopher Nolan, Tenet, que protagonizarán John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki o el habitual Michael Caine. Y para despedir dicho mes, el día 31, tendremos la cinta de Sony Pictures Morbius, que debería de protagonizar Jared Leto y expandir el universo arácnido, al que también pertenece el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy, pero es una película que hasta la fecha todavía no tiene ni un triste cartel ni un tráiler, es decir que si finalmente llega a las carteleras el día 31 de julio, será prácticamente una sorpresa para todos los aficionados al cine en general y al cómic en particular. Otra apuesta también super heroica, pero en este caso ya bajo la producción de Marvel Films, serán Los Eternos, película que nos llegará el 6 de noviembre y que protagonizará un amplio elenco de estrellas entre los que destacan las actrices Angelina Jolie y Salma Hayat y los actores de Juego de Tronos Richard Madden y Keith Harrington, este último interpretando al Caballero Negro, uno de los miembros de Los Vengadores. Y el mismo mes, en noviembre, pero el día 20, tendremos por fin la esperada Godzilla vs. Kong, el duelo de monstruos más épico de la historia, donde en este caso también contará con actores de carne y hueso como Alexander Skargard y Millie Bobby Brown, la Eleven de la serie de culto Stranger Things. Prácticamente para cerrar el año, tendremos la coincidencia el mismo día, el día 18 de diciembre, de tres de las películas más esperadas del próximo año 2020. Por un lado, la adaptación de Uncharted, la saga de videojuegos de Naughty Dog, que planea su desembarco en la pantalla grande con las facciones de Tom Holland y acompañado por Mal Warwick, una película que en el momento de grabar este vídeo todavía ni siquiera ha empezado su producción. Por el otro lado, la nueva adaptación de D.U. de Denis Villeneuve, proyecto del que ya os hablamos en el canal en un vídeo que os estaré dejando en la pantalla y que protagonizan estrellas de la talla de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin o Javier Bardem, entre muchos otros. Y por último, la nueva adaptación de El Musical de Broadway, West Side Story, que para la ocasión ha dirigido Steven Spielberg con Ansel Elgort. Y estas serían las 20 películas más esperadas del próximo año 2020, pero vamos a terminarlo con unas gotitas, unas pinceladas de producción autóctona, es decir, de películas españolas. El verano que vivimos, un drama romántico producido por A3 Media, que protagonizarán Blanca Suárez y Javier Rey. Y por otro lado, tendremos historias lamentables. El regreso de Javier Feser, uno de los directores más en forma de nuestra cinematografía, responsable de Campeones o Camino, películas que han ganado multitud de premios Goya, entre otros, películas de las que no sabemos prácticamente nada y que también debería de llegarnos en algún momento del próximo año 2020. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, comentar, compartir todas esas cosas que decimos los youtubers. Os reitero de nuevo mi felicitación por las navidades y mi deseo de que entréis con buen pie el próximo año. Y yo me despido hasta mañana mismo y lo hago con un fanático. Saludos amigos. ¡Chao!